Bambolones y drama No hay una polla como yo para tu boca Marcando época lo notarás sin duda Es tan dura si a tu cráneo le ha faltado pensamiento Y a tu corazón hoguera llega la cura Amor gotita gota y va sin duda Este balazo pa' tus héroes Porque no hay un puto Batman para un Gotham de interior Ni putos tréboles de suerte para un mundo sin un sol Así que vine a poner árbol en tu yermo Y tan quemado el corazón yo te doy bombos sorbo a sorbo De mi sombra, de mi logro, de mi lágrima Si es que claro está tu hombro Me pongo chulo pero no lo olvido nunca El fondo al que yo llego está en tus ojos Salí del pozo solo gracias a mi esfuerzo y al de otro Todo me salvas y todo me viene a abrazar Solo te quiero decir si me decir te va a conducir hacia algún alma Me lo tomo como bis a bis con frenesis para la calma Como sentir que estoy aquí para esa carga y soportar más Porque ya salí del mar que ya me ahogaba Con las alas que se regalan ya para tu desnudez y máscara Y tu fe en la piel de estas palabras magas Sé su sed, también su hiel, su miel, su daga Manejo las armas a mi antojo Con mis propias condiciones, sin simil ni inhibiciones Este cielo pone lluvias y es que solo existen niños pa' los charcos Yo soy material libre, me la sudan esas visualizaciones Quizá 2090 sea mi año cuando gusanos ya hayan claro rebañado Este cuerpo sabroso aunque va tan libre de rebaño Pero date por enterado, yo te vengo a hacer amor y no un apaño Si me has encontrado enhorabuena, es la hora del temblor para tus venas Si es la hora de tu hambre aquí tu cena, la primera Si te beso los caminos y si tú pisas los míos me das pena Si tu miedo lleva al mando y solo frenas, solo frenas No estás a las alturas de mi hoguera Donde llegan mis suspiros, mis aspiraciones Ser raíz y ser saber que va siempre contigo ya Lo quieras o no quieras, si me ves cuando te miro Me golpea el corazón ese sonido con su eco Te he conseguido un nido fino Donde antes hubo hueco he sonreído Siendo el río pa' tu puto bosque seco Como fluye puro el grito del silencio Bienvenida si eres luz pa' tu dolor Pero porfa si eres facha, apágaloso Hijo de puta, hijo de puto Hijo tan solo del fervor Ojalá te mate el sol de estar de cara Porque ciego ya lo estás, así que para Soy el dono, soy el dindon en tu casa Una sorpresa, una jaula que hizo ala de su presa Y una boca que ha nacido pa' expresar lo que le pesa Ante cada oyente mío yo me inclino Lanzo un beso y a veces 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 Gracias por ver el video.